Espero que se me escuche bien. Intento hablar alto. A ver, ¿cómo se hace el registro, la tarjeta y la web? ¿Vale? A ver, entra en el link universomlm.com ¿Vale? Vamos a registrarte. Ok, vale. Aquí dice, va a haber el premio, va a haber gratis, bla bla bla. Entonces, vamos a registrarte ahora. Vamos a registrar ahora. Aquí nos ponemos el correo, la contraseña, no sea un robot y registrarme. ¿Vale? Una vez registrado, os llegará un correo y dirá a él de confirmar. Es el correo, ¿vale? Que llegará. Le daremos aquí, confirmar correo y ya nos llevará aquí. Ahora yo me entro. Así que, os enseño cómo. Entonces, una vez registrado, se liga a esta parte. ¿Vale? Bueno, ahora debería... Debería... Debería ligar... Debería seguirlo así. Bueno, eh... Vamos en el backoffer. Bueno, si está en el otro lado, está bien, ¿vale? Ahora no recuerdo cómo entra. Creo que una vez que aceptamos el correo... Ah, bueno, sí. Vuelve aquí. Aceptamos el correo y llega aquí, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hago? Le doy aquí, le doy a mi perfil. Estará ante el 40 o 70 por ciento. Una empieza. Entonces, aquí ponemos la foto, ¿vale? Le damos aquí, elegimos la foto. Aquí rellenamos todos los datos, una pequeña biografía, nuestros datos y etcétera. ¿Vale? Aquí puse mi web, si uno la tiene. Si no, no pasa nada. Del WhatsApp y guardar cambios. Y ya está. Información de cuenta, creo que no. Ya está. Esto ya está. Ahora, ¿cómo creo la tarjeta digital? ¿Vale? O la página web. Directamente... Aquí. No, me equivoqué. Aquí. Este, ¿ve? Tarjeta digital y página de promoción. Entonces, le damos a tarjeta digital. Y, no. Perdón, no, creo que no era esta. No, no era esta. Me equivoqué. Aquí. Aquí. Era página de promoción. Aquí está. Página de promoción. Porque la otra era así. Página de promoción. Aquí está. Esta es la página, ¿vale? Esta es la página. ¿Vale? Página de promoción. Es la que es muy sencilla, ¿vale? Porque es súper rápida. ¿Vale? Es esta. ¿Vale? La llama completa. Esta es la página. ¿Vale? Esta es la página, etc. ¿Cómo se hace? Igual. Le damos a activar nueva. Bueno, sería crear. No, a ver. Ya, como yo la hice, creo que se puede activar solo una. Pero, aparecería crear página. Entonces, pedirá. Pedirá nombre, apellido. Pedirá el WhatsApp. Pedirá los links de Facebook, Instagram, Twitter y lo que sea. ¿Vale? Y le damos a crear. Una vez que creada, aparecerá esto. Y para verla, le daremos aquí. Para compartirla aquí. ¿Vale? Simple compartir en Facebook, Whatsapp, lo que sea. ¿Ok? Y para verla aquí. Misma cosa, tarjeta digital. Si no me equivoco, está aquí. A ver. Si no me equivoco, no. A ver, que la hice antes y ya no recuerdo. Creo que era esta. Aquí está. Vale, vale. Esta. Aquí, recomendarme. Vale. Y la página de la lista de distribuidores. Ahora lo voy a enseñar. Aquí lo mismo. Vale. El nuevo distribuidor. Aquí, claro, como yo ya la hice. No me deja. Pero le damos a crear. Igualmente. Pedirá la tarjeta es esta. Vale. Pedirá nombre, apellido, correo, el teléfono. Y yo le puse el Facebook. Vale. Puse aquí. Todo esto, chico, lo pone en automático. También la otra, lo pone en automático. Todo esto. A ver. Todo esto lo pone, digamos, la web. Yo solo puse mis datos. Nombre, apellido, el teléfono. Y todo esto yo no lo hice. Lo hizo automaticamente la web. Ok. Me lo creó él todo esto. Testimonio. Contácteme. Yo puse solo el nombre. Puse solo el WhatsApp. Puse los links. Vale. Y nada más. Entonces todo esto lo crea automáticamente la web. Vale. Y pues nada. Ah, sí. Quería enseñaros esto. Cuando nosotros... Creo que era aquí. No. A ver. Era aquí. Vale. Cuando nosotros le damos distribuidora a la página de inicio. Aparecen aquí los distribuidores. ¿Eso cuál es? Esa es la tarjeta. No la página web, sino la tarjeta. Vale. Mira. Aquí está nuestro toño. Yo dejé de... Por ejemplo. Si pongo mi nombre. También aparezco aquí. Vale. Si yo le pincho. Se me abre la tarjeta digital. Vale. Esa es la tarjeta que vamos a tener todo el equipo. Ok. Bueno. Pues espero haberle ayudado. Esto era todo. Ok. Venga. Hasta luego.